Ahora sí se viene nuestra baladita, se viene una baladita, esta canción se llama... ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Esta canción se llama Nunca Jamás 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 Nunca... Nunca Jamás Nunca Jamás a mi derecha venimos a Son y Camo una uña para Son y Gustavo a mi lado izquierdo tenemos a Eduardo En el bajo tenemos a Angeluna es tan claro que sí en la batería nada más y nada menos que quiero yo soy José Enrique del diseño de las voces muchas gracias por venir y sólo hasta que te voy a comprobar el Gracias.